que es la que mi nombre es Julio esto que es de cnpi hoy yo tengo otros videos por internet y este primero es un gameplay de monindadenc un game mode que pusieron nuevo para esbo y para playstation a la misma vez que no lo puedo creer pues si es basicamente sabotage el que coge la bomba se convierte en y esto es como se debería jugar el primer gameplay y el segundo gameplay es como todo el mundo está jugando que es basicamente coge el jogger y saca el mob que lo saco y pues si es bien fácil sacarlo pero quería hablarle varias cosas hoy primero quería hablar de algo serio yo nunca hablo asi serio normalmente y este es que a un amigo mio se murió el tio y que se yo estuvimos ayer con el asi para apoyarle y eso y no se van a pensar como que diablo uno nunca sabe cuando se va a morir alguien no no uno cuando uno se va a morir porque que se yo uno no sufre tanto no se ni como decirlo por lo menos esa es mi opinión no es lo mismo que yo me muera que se me muera alguien que de verdad me importe y la verdad que yo estoy super triste si se me muere un tio a mi que era la verdad que si no se me puse a pensar en eso y pienso que a veces uno debería pensar en eso y apreciar lo que tiene y no se y no se de verdad que a veces uno quiere asi como que estar con la familia a mi a veces me pasa y de verdad que por lo menos tenemos familia y que se yo nada eso solo quería decir quiero hablar de otras cosas no quiero que sea asi como que sentimental ni nada del video pero si este ayer no puse video no por mi sobrinita no me dejaba grabar no me dejaba usar la tele ay dios mio es como que esa nena gobierna esta casa y no me gusta para nada pero si este y tengo mañana voy a hacer el pique challenge ya compre el pique si porque yo diciendo ah voy a hacer pique challenge y cuando chequeo a mi nevera no hay pique y yo ay dios mio que voy a hacer ahora pero si lo voy a hacer mañana este esto es como un update tambien el lunes voy a ver lo que hago todavia no se tengo varias cosas voy a hacer tengo para hacer vlogs tengo mucho ah vino el el como es que se llama no como se llama el dia fue el jueves vino la este black guayaba por universidad y fue bien random yo estaba durmiendo y un amigo mio me llamo y mira y dijo ah mira black guayaba tocar aqui en 15 minutos y yo donde es aqui en la universidad y yo no sabe me levanti y fui para alla y yo ni le creia pero aparentemente si fue bien random y ese y yo y tomé fotos y videos me dicen si quieren ver eso si saben quienes son black guayaba pero si este creo que ponde eso en el blog y eso y tengo mucho mucho asi de que hablar y eso pero si este tengo que mas tengo queria hacer el ah despues del pique challenge queria hacer este osea la salsa soya soy sauce de los chinos ay pero lo estoy pensando porque probé el que hay en casa y sabe mierda de verdad que uff esto va a ser dificil y basicamente va a ser cada vez que me va a meter en un team damage y cada vez que me muera pues tomo un shot de eso y ya pero va a estar malo malo voy a estar sufriendo me estoy grabando mi cara obviamente no va a ser la voz nada mas para que vean las expresiones y eso y pero nada este 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 gameplay es bastante rápido sacando el mod tengo un amigo mio ayudandome y asi es como no se deberia jugar asi pero es como que aburrido plantarle ya nada mas nosotros esperamos hasta lo ultimo mi departamento todos estos tipos se van bien mamados en dos de esperar todavía podian haber ganado porque esto si nadie la planta despues va a punzado en death y eso y ya vi basicamente explique el juego pero si ahora voy para casa un amigo mio y que se yo vamos a estar allá hace tiempo que nos veíamos despues por la noche vamos para casa una amiga mia que cumpleaños y si vamos a ver si grabo par de cosas quiero que vean asi en los blogs que vean que se yo como soy y eso y nada eso basicamente todo queria queria hablar de par de cosas no queria hablar de un tema asi en particular y el hubo un dia que no puse video tampoco fue como que por primera vez que una semana dos dias que no pongo video me senti como que ya bien raro y tambien queria saber este alguien que este partner este yo estoy con socialblade y todavia no me han pagado yo me van a pagar por cheque y y no me ha llegado el cheque todavia asi que no se si es que se tardan porque eso es al final del mes que te pagan y y como digo este y no no me han pagado no me ha llegado el cheque hoy es que 6 creo pero la que no se y ahi saca el mode y este y no me han pagado era para saber eso y tambien estoy pensando que voy a hacer a los mil subscribers estoy pensando a ver si como que un video asi de preguntas que se yo que me pregunten lo que sea y no se denme ideas eso para saber que hacer cuando llegue a los mil subscribers y si como que quiero hacer algo demasiado tal vez haga mas tus videos para los mil subscribers y no se estoy pensando en que hacer tengo varias ideas quiero ver como las voy a poner y nada eso es basicamente todo espero que les haya gustado el video hasta el proximo si te gusto ese video si te gusto ese video si vas a atrever darle like y favorite dos videos que te has visto tal vez el video a la derecha el video que estoy jugando zombie y estoy hablando de las historias de la escuela el video a la izquierda el montage que me editó full production PR pero nada si no has hecho todavía dame suscrib arriba y dame like en facebook allá abajo y nada vamos a darle a 40 likes pero nada hasta el proximo video chequeao y